El neumotórax es la acumulación de aire en el espacio pleural resultando en una expansión unilateral de la caja torácica. La sintomatología de un paciente que se presenta con neumotórax va a ser un dolor torácico unilateral. Por ejemplo, en este dibujo, el neumotórax se está viendo en el pulmón derecho. Y obviamente, debido al colapso del pulmón, se va a presentar con disnea, va a haber un frémito disminuido al tacto, va a haber una hiperresonancia a la percusión y van a haber sonidos respiratorios disminuidos. El neumotórax en sí ocurre cuando hay aire entrando a la cavidad pleural. Se piensa que normalmente es debido a una lesión al pulmón, aunque también pueden haber neumotórax espontáneos. Hay una clasificación que son primarios y secundarios. Los primarios se les considera idiopáticos y los secundarios son debido a una patología inherente pulmonar. Por ejemplo, en enfermedades obstructivas pulmonares, debido a la presión que se generan en los alveolos, puede haber tanta presión que haya una ruptura de la pared alveolar y se escape el aire hacia mi espacio alveolar. También por abscesos o tuberculosis o enfermedades cavitatorias, puede haber una fuga de aire desde el parénquima pulmonar hacia afuera a la cavidad pleural. Y esos no necesariamente son debido a un trauma, aunque en gran parte de los neumotórax que nos vamos a estar encontrando van a ser secundarios a un trauma. Ahora, para explicar un poco el neumotórax, hay que saber que la cavidad pleural tiene una presión de menos 5 centímetros de agua. Esto es lo que le da la presión negativa que tiene que ver con la adhesión entre la pleura visceral y la pleura parietal. Imaginando que estamos viendo esto aquí, hay que recordar que la pleura visceral está unida a mi parénquima pulmonar y la pleura parietal está unida a la caja torácica. Esta presión negativa va a ejercer una presión al momento en que los pulmones se expandan y es lo que mantiene las pleuras unidas. Si este efecto de succión no estuviera, pues los pulmones tenderían a colapsarse. Hay que también saber eso, que los pulmones, debido al tejido elástico que tienen, van a tender mucho a colapsarse. Bueno, explicando un poco breve esto, hay que saber que normalmente también dentro de la cavidad pleural hay alrededor de 10 milímetros de fluido, el cual va a estar lubricando ambas pleuras entre sí, entre ellas se pueden estar, el líquido va a estar aquí, entre sí ellas se pueden estar deslizando entre ellas, pero no se van a separar, el grado de separación es mínimo. El por qué es importante esto es debido a que en una persona normal, cuando los músculos del tórax y los músculos accesorios de la respiración jalan el tórax hacia afuera, lo que está pasando es que hacen una presión sobre la pleura parietal, o sea, la jalan hacia afuera, la pleura parietal, debido a la presión negativa que está entre estas dos y al líquido que está entre estos dos, jala a sí mismo a la pleura visceral. Y esto es lo que me ayuda a que mi pulmón se expanda cuando, al momento de la inspiración, debido a los músculos de la caja torácica y así también como el diafragma. Algo que hay que, igual para entender un poco más esto, por ejemplo, si pensáramos que las pleuras son laminillas, de las que utilizamos en laboratorios de histología, hay que saber que, por ejemplo, si pusiéramos agua, incluso ya lo pueden intentar, si ponen agua entre ellas dos, al momento de despegarlas es mucho más difícil, esto es debido a la presión negativa que se está creando ahí, es exactamente lo mismo con las pleuras parietales. Y en sí, pues, esa es la fisiopatología del por qué hay un neumotórax. Si hubiera algo de aire interrumpiendo esta unión entre las dos pleuras, las pleuras se separan y prácticamente, al momento de que mi caja torácica jale hacia afuera, al momento de que la caja torácica, en un momento de inspiración, la caja torácica empieza a jalar hacia afuera, si hay un aire en la cavidad pleural, las dos pleuras se separan y ya la tracción que está ejerciendo mi caja torácica hacia afuera no la va a estar ejerciendo sobre mi pleura visceral y es por esto que ya no la está jalando y el pulmón no se va a expandir. Aparte hay que recordar que el tejido elástico del pulmón tiene una capacidad de retraerse, de la manera como de recoil, se va a retraer y es por eso que los pulmones tienen una naturaleza de colapsarse. Y pues en sí, esa es la breve explicación fisiopatológica del porqué se usa el neumotórax. En clases siguientes vamos a ver los tipos de neumotórax y todas las clasificaciones, así también como las etiologías. Gracias. 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 Gracias.